Producción es Richard Coa Producción es Richard Coa Producción es César Velázquez El Combo Recargado Dale guaya Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal Tú y yo no si me equivoco Y yo quisiera volver Pero que hice tan poco No me conviene tan poco Prefiero morir con mi corazón roto Ahora El reggaetón Dos mil veintitrés Dos mil veintitrés Si yo te vi Me sueltas en el testero Y la nota te sube y pa' ganarte Sigue mucho para ver Que eres mami Se le miran los ojos A mi risa relambé El pintalabio rojo Esa cintura finta Baby si yo te cojo Haciendo la estirra Todo en mi tierra cojo Ya pareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Pero no Ya pareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Ya pareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota Pero no Ese cuadro está hecho como un avocati Y voy a treparme encima Para huilar de lo Entran en sesión Los responsables de este vacío El demonio de las mezclas Yo puedo ser tu rehén La promesa que era Estos recuerdos A cada rato me acuerdo De que si la beso en la boca Los labios le muerdo Baby yo contigo concuerdo Si estamos en el acto Me envuelvo Me quiero o no me quiere Jugando con todas las flores A las jardines de hierbo Tu mami a mi me quiere De yerno Bajamos calentura Aquella noche de invierno Lloviendo Ella tocando Sigo viendo Si la llevo a la finca Yo los ojos le vendo Ponerte una mano encima No le recomiendo Le llegan a motu Y te frenan Haciendo elendo Él no hace por ti Lo que tú haces por él Cuando estés sola Yo a ti te puedo socorrer Fui yo el que a los malos Recuerdos borré Ahora me quiere secuestrar Yo puedo ser tu rehén Si puedo ser tu rehén Carita de buena Cuando pasa el reten Pero Su malicia pude leer Nunca se ha cumplido Todo lo que suele prometer Esto sí que está sonando Lo mejor del reggaetón 2023 No desmayes Re Ya que sepa que te llamo mi amor Si tú no sientes lo mismo que yo Te dejaste ganar por tu orgullo Otra se va a comer lo que era tuyo Allí te vieron en la discoteca Seguí con mi pulsera en tu muñeca Y esa sonrisa en tu foto es hueca Yeah Solo te pones pa' mi Cuando tengo a la bella queda Un día dice te extraño Y al otro no te esperas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y piense conmigo lo que quieras Esto está cagón Tu pita era mi afecta Me tienes escuchando canciones de la secta Extraño ese cuerpito y la pantalla en tu teta Más se ve que yo Tú no respetas Te gustan mis pliquetes Te gusta que soy calle Ya tú sabes lo que hago Más retremo en detalle Venga barrico Yo nunca te fallé Pero te fuiste como a meter valle Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me queda enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y termino encabronado ¿Por qué? Porque lo hacíamos demasiado Ese toto me dejo enviciado Ahora miro los videos y la foto en nosotros Y eso me pone down Solo te pones pa' mi Ya no te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te excedas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y tú haces conmigo lo que quieras Tú haces conmigo lo que te dé la gana Siempre peleas cuando me llamas Sabes como manipularme No va a dejarme Cuando me llaman Yo voy a llegarle Me paro sin ropa Tú eres droga No sé quitarme ni manejarme Y aunque hagas daño Tengo que curarme Aunque me encantaría Verte otra vez Pa' volver a comernos Igual que ayer Solo te dejo saber Que ya yo me cansé de estar llamándote Solo te pones pa' mi Cuando te da la bellaquera Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te excedas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y pase conmigo lo que quieras Solo te pones pa' mi Cuando te da la bellaquera Un día dices te extraño Y al otro no te excedas No te pongas así Que ese flow no te queda Bebé si yo a ti te quiero Y pase conmigo lo que quieras Está loca Por besar mi boca Ahora que me veo con otra Con mi camino se toca César Velázquez Producciones Richard Coa Con mi guaya Pa' que le de bien duro Quiero ser mi guaya Pa' tenerla como reina Sabe que mato por ella Y la vacío entera Soy un bellaco Por usted la saco Baby soy un castello Llego de la pena Nunca voy a fallarte Aunque cumpla condena Esa historia te lo saco Y en la cama te maltrato Pa' ser mi guaya Tenés que darle tu corte Lo que conmigo quemar se volte Y encima mío se monte Mami yo te pongo en poses Otras posiciones Sin condones Lo hacemos en la cama Los sillones No te ilusiones Ni te enamores A mí todo callado Pa' que no funciones Te voy a cantar Tú no reguetones Chicando, fumando Brindiendo flores Que sepa to'l mundo Quien te come Y te doy como se supone No, dime que me va a reemplazar Si ninguno el corte le da Tú sabes que por ti voy a tobar Esta loca Por besar mi boca Ahora que me veo con otra Con mis canciones se toca Uno como yo te provoca Que abajo esta marca suena Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Ella quiere ser mi guaya Pa' que le de bien duro Sé que te gustan mis fallas Si te notan los ojos Quieres ser mío otra vez Dime, bebé ¿Qué vamos a hacer? Si te tengo aquí en mi hotel Todo solo recorriendo tu piel La calle me llama La madre y la fama Me sientas tan solo Pero tú me calmas Sé que tú me amas Y eso me hace bien Producción es Richard Cova La cadena le brilló en lo oscuro Huele a pa' cara fumándose un puro Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé pa' ti que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve Él me pasa lo que fuma loca Me puse el chorro a Jordan en los pies DJ Denny Pa' moverlo como es Chulo Chulo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro La cadena le brilló en lo oscuro Tal aquí a perfumar, arrebatar Dice que quiere tenerme a su lado Y yo con ganas de verlo vacío Pa' dejarlo oficiao y decirle chao, chao Un chulo como tú, así es como me gusta Una mala como yo, solo que tú buscas Te pongo rápido y me da mala conducta Actitud de delincuente que me pone puta Tiene el piquete caro que a mí me dan otra Cuando me ve bailando lejos se sofoca Me estás pidiendo que se la ponga en la boca Te embarró la cara y le eché papi, yo soy loca Te brilla la cadena y a mí me brilla la gris Ya me di cuenta que tú estás puesto pa' mí Me llevo pa' lo oscuro que en la cama va a decir Y lo toque, que me quieres a venir La cadena le brilló en lo oscuro Buena la cara fumando sin culo Tiene cara que en la cama te da duro Yo soy papi que tú eres muy chulo Como me mira el deseo se le, eh Él no pasa lo que fuma loca, eh Que me puso el chorla y yo no en los pies Vamos a verlo como ven Chulo, chulo, que de la buena y en la cama doy duro Mami si tú quieres me dices chulo, duro Que de la buena y en la cama doy duro Si me deja rapidito ten chulo Tiene flor de alquita pero ve lo que es un loco Todo lo que lleva es el pésimo loco La cara tapada pa' posar en la foto tiene el saobo Él es un bichote de eso yo te doy fe Y dice que soy fina pero que no se mueve Que todas las cualidades tengo pa' ser su mujer Y yo no me involucro porque pa' sol no vale Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y re pégame ese culo Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami ponmelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu booty gira y gira me tienes todo mareado Pónmelo cerquita, ponmelo aquí al lado Que rico me perreas mientras ando bien feliz Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando me baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Resentimiento, solo se juega Es un maleante y siempre peca Se siente el diablo, yo soy atea Y me le pego y él se me pega Y se me pega y se me pega y se me pega Y él está conmigo pues conmigo me le antea Y se me pega y se me pega y se me pega Y él está conmigo pues conmigo me le antea Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega Cuando se baja lo chocalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Cuando ella me perrea Se embarra como jalea Mira como lo menea Ese puri lo pasea Todo el mundo la desea Pero yo soy quien le doy Me pido tanto castigo Mañana ha pasado yo Y dale mami Baja y demuéstrame tus cualidades Enséñame y házmelo Solo como tú sabes Pégame ese culo Que yo tengo la clave Con la pura mirada Me pides Pero pesando yo Pero pesando yo loco Te haciendo tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de uno el mato Dime si me equivoco Si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Pero quiero morir Con mi corazón roto La presión Baby, vaga el entierro Que si no es el culo Tú yo no lo quiero Que puñetas hago ahora Los 14 de febrero No tienes depresivos Que hacer pero Soy la mente alcohólica Muña exótica Dice que es un olifán Que estás erótica De noche como una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sony Chamo en la panic Pero el corazón en ti Veo tu foto Y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo Y ahora te ves racing Me aprendiste inglés Pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día Aunque se llamándome una postal Conténtame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Trae el celular También dime que eres el puto final Yo puse paleta y pero no es más manipular Me sé que una puñeta te tiene que importar Pero que salen a los locos Te asignan tu cuerpo Más ninguno toco Más ninguno toco Lo de nosotros fue Fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Más si me equivoco No quisiera volver Pero tú dices tampoco No me conviene tampoco Te asignan tu amorito Mi corazón roto Pa bajar pase de ríos Fuleteado pa metértelo A veces puesta más perdón Al que pedirte de la honchita Con algo es que yo me delicé Una canción Me acuerdo no dice tú No te dejes de esta hora Y yo sigo escribándote Un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre Al lado del mío Tiene la casa de flores 100 vecinos Y contigo así va Y yo ando muerto Porque no me da más dinero Te está mezclando Te está mezclando Te está mezclando Mezclando en conjunto con Oh, oh, oh DJ Ever Pantaje en la nariz Tantuaje en los brazos Ella igual a mí Nos conocimos borrachos Tú me conociste así En la calle en el teteo Yo nunca voy a cambiar Lo mío en la brea Y el mamiteo Y yo te vi Me sueltas en el teteo Y la nota te subí Pa' ganarte Sin muchos palabreos Me responde pa' mí Que en la calle Estén nosotros Llego con los diablos Y los tengo yendo mochos Mami Te lo pongo de septiembre Hasta agosto Sabes que un perro Yo soy Tic en Toronto El bajo Quiromo Siempre que te como Tus bellacos Ya tú sabes cómo somos Tengo las cuarenta Contra etapa Pa' te promo Te dejo caerte el peso Como yo mo Porque tú eres un problema Que la cama suena En la discoteca Cabecito el mar se llena Tú eres un problema Que la cama suena Sus amigas son igual que ella Pedí 20 botellas ¿Cómo te decidiste así? En la calle En el teteo Yo nunca va a cambiar lo mío En la brega Y el mami Teo Y yo te vi Me suelta en el teteo Y la reparte Subí pa' ganarte Sin mucho palabreo Tú eres mala En mayúsculas Estás letras Baby, cuando tú quieras Me llamas Que yo bajo Y te la amo completa Pleta Tú me gustas Con cojones Siempre estamos kickando Baby, se nota Cuando estamos chingando Hasta los oídos De tu cuerpo tocando Se te ve el aire Cuando te lo estoy entrando No, baby, más te trago Y nos dimos otro Se puso en cuatro y dijo Tírame una foto Hay gente que bebe Por corazones rotos Y nosotros pa' matar Las bellas que eres nosotros Porque tú eres un problema Que la cama suena En la discoteca La bicita El mar se llena Tú eres un problema Que la cama suena Y sus amigas son igual que ella Pedí 20 botellas Te muero de suerte así En la calle En el testeo Yo nunca va a cambiar Lo mío La brega Y el mamiteo Y ya te vi Me sueltas en el testeo Y la nota te subí pa' ganarte Sin mucho palabra La bebé con la mejor música. Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. DJ Benny, DJ Ever. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La mirra y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime que recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otro a la que esto se apaga. Está llamando mi atención por el que quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recojo. Cuando algo está pa' ti es inevitable. Bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable. No está mirando. Vámonos. Me dijo, no lo piensen mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara es mala. Me rellena los peines de bala. Y hasta de la corta en la sala. La estaba enfocado en yo, tú, Carmelo y tú, mí. Cuando yo bajo, siempre me pide. Yo nunca paro y a ella le guste. La tengo loca con él. Solo se toca cuando mirándola yo la voz. Yo nunca paro. Siempre paro. Yo no quiero ganar, pero voy a perder. Quiero conocer, quiero conocer, quiero conocer, quiero conocer, y dejar, desayunar, tu cama sea la mía. Y como recargar. Que rico conocerte, que rico sería hacerte el amor, cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión. Mami, que rico conocerte, que rico sería hacerte el amor, cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión. Baby, enséñame todo lo que posees por insta. Quiero calmar. Cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión. DJ Lenny, que rico conocerte, que rico sería hacerte el amor, cuando te tengas de frente, no voy a perder la ocasión. No matamos donde sea. No matamos donde sea. Calla. Y esta bella queda por más que uno de frontea. La bebé nunca. La bebé nunca te le da. Fluya, fluya, fluya. Tú eres más mía que tuya. Te puse la esposa sin montarte en la patrulla. Y el escote te lo vi. No es un mes, pero va a abrir. Tú pediste un salvo en carro y en la hueva te lo di. No hay que aguante. Eso es lo que hace un buen amante. Hacen las cosas interesantes, un poco picantes, pero elegantes. Tantas joyeras y nadie ha visto ese diamante. Nos matamos donde sea. Calla. Y esta bella queda por más que uno de frontea. La bebé nunca latea. Dale esta abajo que ese culo responde. Bebé, no te vayas, tú eres sonde. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Y mientras me calientas. Veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Me gustó, bebé, pero estoy pendiente de ti. Los pines están full. Las motos full de gasolina, pistas, todo climatea. Con la Whitey me dice Fercho. Qué rico se lo metí esa noche. Jangueo, te fumeteo. Contigo todos los party son de perreo. Me gustó, bebé, cuando te veo, yo te leo. Tú te perdes, mami, yo te rastreo. Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote. Cuento correr por la mía, relajarte. Comentí que no iba a hacerte daño. Así me sientas extraño. Yo soy el que se queda en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale hasta abajo que ese culo responde. Bebé, no te vayas, tú eres son, man. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más que una noche. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. DJ Dennis, el demonio de las mezclas. Mezclando en conjunto con DJ Ever. Ya apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Ya apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Que empieza siempre que sopecha y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí, inventan. No la quieren ver feliz, que me vieron por ahí con otra y no es así. A mí me da con pensar, le gusta multiplicar. Fabrica la historia cuando quiere celar. Solo de mirarla sé si quiere pelear. Conozco de memoria cuál será su final. Me pide una respuesta y yo hablándole. Se quita al oído ella escuchándome. Si siempre ha sido así y una y otra vez. Creyendo que de su mente se fue. Ya apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Si discutimos aparece en casa, pero arreglamo encima de la mesa. Me gana con la carita que pone, me gana con la carita que pone. Tiene mi nombre marcado en su espalda. Hay un secreto debajo de esa falda. Y a mí me enseña lo que a otro le esconde. Y a mí me enseña lo que a otro le esconde. Me quiere para ella nada más. Lo dice cada vez que estamos bien. A veces siéntese los demás. Porque no me quiere perder. Ya apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Y apareció loca, diciendo que estoy con otra. Que la cara se me nota, pero no. Ya no me importa si otro te enamora. Tengo un culo nuevo que ocupa tu lugar. Ahora me quiere, ahora me llora. Pero pa' ya no pienso ni viviré. Por ti me moría, pero mírame ahora, mírame ahora. Ya no me dan celo. Esta relación, baby, yo la cancelo. Haciéndolo conmigo tú llegabas del cielo. Pero preferíste tirarte por el suelo, yeah. Se acabaron los parties VIP. Ya no hay Gucci pa' te abrazar Nike. Tu foto la puse en una YT. ¿Por qué te moriste, baby? Res in peace. La estoy pasando, cabrón. Borreando. Fumando compras los shorty. Que se besan con otras shorty. Yo sé que estuviste en los stories, baby. Ahora me quiere, ahora me llora. Pero pa' ya no pienso ni mirar. Ya no me importa si otro te enamora. Tengo un culo nuevo que ocupa tu lugar. Ahora me quiere, ahora me llora. Pero pa' ya no pienso ni mirar. Por ti me moría, pero mírame ahora, mírame ahora. Que te vaya bien. Aunque abrigaste mal. Lo nuestro ya fue. Todo llega a su final. No te voy a mentir que bien rico chingaba. Pero también con cojones peleaba. Baby eso cansa. No sé las dos cosas en una balanza. Sé que no olvidas del piercing. No te voy a mentir. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico. Dale bien. Sin ver. En medio de la noche recuerda ver. Cuando estés en la disco con ese culo tan básico. Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico. Un perreo nati. Como no te plame. Siempre he sido el plame. Nunca he sido el plame. Pa' ti yo la tengo. Dulce como candy. Tú eres mi demente. Y yo soy tu candy. Agárrate. Con lo malo pétate. Tú como en los viejos tipos. No conmigo fumaste. En la Mercedes mate. Te dije conóceme. Y como si fuera el carro dale papi chócame. Dale piénsame. Y en medio de la noche recuérdame. Cuando estés en la disco con ese culo tan básico. Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico. Dale piénsame. Y en medio de la noche recuérdame. Cuando estés en la disco con ese culo tan básico. Acuérdate que tú y yo éramos todo un clásico.